Si ya no lo amas, no le engañes y dile la verdad por favor Dile, mujer, cuéntale Dile la verdad y no le engañes más ¡En un acá! Dile la verdad si no lo quieres Y no le servís también dile por favor Y dónde están los hinchas de la U Los hinchas de fuerte Dile la verdad y no le engañes más Cuéntale que tú no has dejado de querer Dile la verdad y no le servís también Sólo la pena yo que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad Que te obligo a cambiar Que no eres feliz Dile que nos amamos Que soy dueño de tu corazón Son rinchas que ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor Y corre con el oso Y corre con el oso Y nos vamos arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las casadas? ¿Las divorciadas? ¿Las diudas alegres? ¡Mira esa gordita! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira esa broma! ¡Mira esa broma! ¡Oye, chistina! Si ya no lo quieres, mire la verdad Dime tu verdad, no lo engañes más Cuéntale mejor, me acercando de creer ¡Mira! ¡Mira esa broma! 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 ¡Mira esa broma ¿Dónde están los guachanos? ¡Levanten la mano a los guachanos! ¡Levanten la mano a los solteros! ¡Levanten la mano a las solteras! ¡Levanten la mano a las solteras! ¡Levanten la mano a las solteras!